¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, rayos! ¡Ahí está! ¡Uh! Dices que no se ha golpeado en absoluto Y la audiencia aumenta gradualmente durante el turno de Metatón Es la hora de una pausa publicitaria ¡Aquí es! ¡Aguau, ya la hice bien! Ahora me puedo golpear en el siguiente turno Y ahí se empieza a volver loco Le quieres burlándote de la audiencia La audiencia desea dar tu destrucción en este turno Hemos ido separándonos más y más Y si nos sinceramos de todo corazón ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estás ganando audiencia, Metatón Estaría lindo que... Bueno, en realidad, si te golpeas en chingo Ganas mucha audiencia De ahí viene el mayor... ¡Ok! ¡Uy! Aquí podemos hacer la Glamburguesa Y tenemos un chingo de campeón ¡Ay! Ahora tiene 300 nada más ¡Brasus! ¿Quién necesita brazos con piernas como esta? Ahora sí voy a ganar, cariño Ah, es cierto ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí está ¡Excelente! Vamos a hacer un giro de talón O posamos, vamos a posar Ah, se posa dramáticamente y la audiencia siente ¡Vamos! ¡Ah, mierda! Aquí es muy fácil que me golpea, así que es Creo que es mejor burlarnos de la audiencia aquí Y vamos a hacer un giro de talón Ah, la audiencia desea tu destrucción en este turno ¡El show debe continuar! Ok, tenemos que hacer esto básicamente Eh, Glamburguesa Casi llegamos a las 10... ¡Drama! ¡Acción! Ok, ya llegamos a las 10.000 Metatón Ah... Posas dramáticamente y la audiencia siente ¡Lu! ¡Luces, cámara! ¡Ya basta! ¿De verdad quieres que la humanidad varizca? ¡Uy! ¡Es que crees tanto en sí mismo! Oh... Oh, rayos 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 Ok ¡Uuuuh! ¡Uh! 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 Vamos a hacer el vendaje ¡Ah, qué inspirador! Bueno, ¿qué harí? ¿Podemos tú o yo? Pero creo que ambos sabemos quién va a ganar ¡Azmíra el auténtico poder de la estrella de la humanidad! ¡Oh, no! Hay que esconderse de esos bracitos Ah, rayos, rayos, piernas Piernas, 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 piernas ¡Woo! Vamos, ay no, Metatón ¡Oh! ¡Mira esa audiencia! Tenemos que como quiera sobrevivir esta ahí, así que no importa Nunca había tenido tantos espectadores Hemos alcanzado la cifra de la llamada telefónica Un espectador tendrá la suerte de hablar conmigo Antes de que abandone el subsuelo para siempre Veamos quién llama primero Ah, Metatón tiene su caeta ahí ¡Hola! Estás en directo ¿Qué deseas decir en nuestro último programa? Hola, Metatón Me ha encantado ver tu programa Mi vida es bastante aburrida, pero El verte en la pantalla Ha traído emoción a mi vida, indirectamente No lo sé, pero Supongo que este es el último episodio Te echaré de menos, Metatón Oh, no quería hablar tanto Oh ¡No! ¡Espera! ¡Espera! ¡Blue! Ah, colgado Aceptaré otra llamada más Metatón, tu programa nos ha hecho muy felices Metatón, no sé qué programa voy a mirar si tú no estás Metatón, hay un agujero con forma de Metatón en mi corazón con forma de Metatón Ah Ah Ya Ya veo Muchas gracias a todos Kari Quizás sea mejor que me quede aquí por un tiempo Los humanos ya tenéis vuestras estrellas e ídolos Pero los monstruos, como Master Papa Solo me tienden a mí Si me marcho El subsuelo perderá su chispa Dejaría un vacío que no podría llenarse nunca más Así que Creo que voy a retrasar mi gran debut Además Has demostrado ser muy fuerte Quizás lo suficiente como para enfrentarte a Asgore Estoy seguro que podrás proteger a la humanidad A la larga es lo mejor de todos modos La verdad es que El consumo de energía de esta forma es Ineficiente En unos momentos se me acabará la batería y Bueno Estaré bien Vea por todas, Kari Y a vosotros Gracias Habéis sido un público estupendo Ay Verga Esa escena siempre me Siempre me da escalofríos Oh no Metatón Me las he arreglado para abrir la puerta Estáis Oh Dios Metatón Metatón Estás Gracias a Dios Solo son las baterías Metatón Si te hubieses ido Habría Habría Digo Oye No es ningún problema Sabes Solo es un robot Si lo hubieses destruido Siempre puedo Puedo construir otro ¿Por qué no te adelantas? Solo un momento Se he quedado sin batería Se he quedado sin batería Metatón Ok Oh rayos Es de las escenas más cagadas Vamos a No No tenemos que tirar el palo Se acerca el desenlace de esta historia Bueno perros Creo que el siguiente capítulo Tal vez sea el último No estoy seguro Vamos a seguir hasta el último pasillo Para que los deje Para que los deje bien chidos Perdona por lo de antes Sigamos adelante No Así que ya estás a punto de conocer a Asgore Debes de estar Debes de estar Muy emocionado Por fin Por fin volverás a casa Oh no Oh Ah Espera Digo Ah Y Iba a Ah Despedirme Ah Ah No lo aguanto más Oh Yo Te he mentido Un alma humana No es lo suficientemente fuerte Para cruzar la barrera Hacerlo requiere un alma humana Y un alma de monstruo Oh no Si quieres volver a casa Tendrás que llevarte su alma Tendrás que matar a Asgore Oh No No Lo siento Rayos Como quiera se tiene que matar a Asgore Ahí empieza el Más largo El más largo ¿Cómo se llama? Ascensor No Oh rayos Esto juego ha sido una aventura Y me gusta Me gusta Haber hecho esto con ustedes Perros Ah Parece que el próximo Tal vez sea el final El capítulo final Perros Muchas gracias Y hasta la próxima Y va Oh no Ha perdido sus brazos Odio esto Wow Vamos a ardear Ardear sí Lalalalalalalalalalalala ¡Ay, esto pido, esto pido, esto pido, esto pido!